La Inara me debe odiar, porque le mata a su mamá Y la cosa como sea, pero yo no quiero más La que se está a la izquierda, y nos quiere empujar Pero yo tengo la ulti, y se la voy a clavar Y buenas, yo soy Efigie, y aquí os dejo una nueva partida competitiva de Paladins, en la que cantamos un poquito La que tú quieres, que no se va a conseguir más, si no se va a poder conseguir más nunca, yo la tengo ¡No va! En toda la cara Va, ya están las chuchis de turno, una en cada equipo ¿Cómo cojones la gente ya tiene 500 elogios, tío? Que no, elogios, que es el de rango Repórtalo Desconecto, Mordekai Repórt ¿Qué me ha sacado? ¿Qué me ha sacado? Nada, nada, pobreo Vuelvan tras Mordi, te esperamos rápidamente, va No, que lo va a esperar, lo va a esperar la abuela Están con los drophacks de los malices Tío, que me han hecho droja, tío ¡Pero bien! ¡Ganas el drop para tu abuela! Eh, tranquilo Cuidado, Iván Está la furia, no, está detrás, cuidado, Iván ¿Y si ves tu mamá? Dime, coño, está votando, la que hice por detrás No, no, ya, ya, que me han flanqueado por derecha, bro Si yo estaba aquí y tan tranquilo Te estoy dando, pero me han puesto un muro Bueno, Alex Yo estoy aquí detrás de Lyonix todo el rato Ya te lo digo Lyonixito Fueguito en el punto y todo el rollo Bueno, ahora me adelanto un poco, porque Maldama está aquí, pero... Yo estoy curando Sí, sí, por eso Yo estoy cuidándote, digo Ya está bien Estoy detrás de Lyonixito, soy tu guardaespaldas Marcada la Lyonix Para que no se vaya Casey conmigo también Dime, ah, vale Y Chayer y alguien Vale Cuida el jueguito No se puede mover Buena Buena Buena, mi gente Buena Cuidado, ventanita Casey Le tiro un fuego ahí arriba Marcada la Aish Inar aquí conmigo también Me enfado Vuelvo loco Vamos con todo Marcada la Lyonix Me tira la ulti Me sudo a la p*** A mí también me sudo en las noches principalmente Sí, cuando piensas en Mel Venga, vamos para allá Let's go Furia está FK Se está quemando con mi fuego y no se mueve Y moverse Vamos, muerta Me encanta Vamos, vamos, vamos DropHack GranMend Furia está FK, eh Nada, que más Uy Mira ¿Qué? El caballito Yo voy detrás de Lyonix Voy a hacer subir las espaldas Mamá Izquierda Y pregunta tu mamá Lyonix Gracias Tranquilo mi rey Gracias Tengo molo, eh Por el punto Venga Inara Muerte Venga Buena 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 Bien, bien mis panas Vamos, ¿qué pasa por aquí? De nada, Lyonix Thank you Sí, porque le tenía problemas Le tiré la ulti Gracias en Lyonix, pero vale Sí, lo ha dicho Lo ha dicho Le tiré ulti al Lyonix Cuando lo tiró la noche Ha dicho thank you Thank you for be awesome Hostia, Lio, vete Hostia, bro Qué reventado Reventado con la cuba Mira como me curo Pienso en tu abuela Y me juro a la vez Ah, vale, qué rico Eso lo hacen pro player, bro No La Inara me debe odiar Porque le mata a su mamá Y la cosa como será Yo, cien por cien Pero yo no quiero más La que sí está a la izquierda Y nos quiere empujar Y nos quiere empujar Pero yo tengo la ulti Y se la voy a clavar Y se va a tu mamá Ay No me gusta Pero últimamente le tengo respeto Por lo que ha hecho una W, W Hostia, sí Es como una niña pequeña Ok No No Voy a pelear Bueno, que la gente está Está en FK La mitad Que sigue a tu mamá Creo que no Hay que mirarlo 6 eliminaciones Hemos muerto una vez Hemos ayudado en 10 eliminaciones 28.000 de daño Madre mía, que rapidita también Hasta el próximo vídeo Adiós